La semilla Vámonos pa' atrás Tres brincos pa'lante Manos arriba Manos abajo Cinturita Cinturita Chacha a la derecha Chacha a la izquierda Dos a la derecha Gira pa' la izquierda Vámonos pa' atrás Tres brincos pa'lante Manos arriba Manos abajo Cinturita Cinturita Chacha con la derecha Chacha con la izquierda Dos a la derecha Gira pa' la izquierda Vámonos pa' atrás Tres brincos pa'lante Manos arriba Manos abajo Cinturita Cinturita Chacha a la derecha Chacha a la izquierda Todos a la derecha Gira pa' la izquierda Gira pa' la izquierda Vámonos pa' atrás Tres brincos pa'lante Manos arriba Manos abajo Cinturita Cinturita Chacha con la derecha Chacha con la izquierda Chacha con la izquierda Todos a la derecha Gira pa' la izquierda Vámonos pa' atrás Tres brincos pa'lante Manos arriba Manos abajo Cinturita 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 Chacha a la derecha Chacha a la izquierda Todos a la derecha Gira pa' la izquierda Vámonos pa' atrás Tres brincos pa'lante Manos arriba Manos abajo Cinturita 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 Chacha a la derecha Chacha a la izquierda Todos a la derecha Gira pa' la izquierda Vámonos pa' atrás Tres brincos pa'lante Manos arriba Manos abajo Cinturita 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 Chacha a la derecha Chacha a la izquierda Todos a la derecha Gira pa' la izquierda Vámonos pa' atrás Tres brincos pa'lante Manos arriba Manos abajo Cinturita Cinturita Chacha con la derecha Chacha con la izquierda Chacha con la izquierda Todos a la derecha Gira pa'lrente Vámonos pa'lzać Gira pa'l unpack Cinturita Manos arriba manos abajo Cinturita 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 Cha Cha con la derecha Chacha con la izquierda Vámonos pa'lxide Gira pa'lcis Cinturita, cinturita